Buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos sean a mi crítica constructiva de la canción Voices de Cashmere y Brooks No tengo idea de dónde comenzar, no sé por dónde comenzar Es que muchos de ustedes estuvieron pidiendo esta reseña Hoy se supone que no tenía que subir nada al canal Hoy voy a subir mi colaboración con Fava al canal, yo no tenía que estar subiendo algo Por cierto, espero que la puedan checar después de este video Como sea, shoutout a todos los que pidieron este video, de verdad, un gran abrazo, un gran saludo Sabemos que estos artistas son artistas de gran magnitud No solamente por obtener un montón de reproducciones con cada canción No solamente por ser pedidos en todos los festivales No solamente por haber colaborado además con otros exponentes increíbles dentro de la industria de la música electrónica Sino que también han innovado, han roto esquemas Siempre utilizo las mismas palabras, siempre repito lo que digo Por favor deténganme ¿Y saben qué? En mi mente puedo imaginarme mil colaboraciones de Brooks con otros artistas Mismo caso con Cashmere Pero yo no esperaba ver a ambos haciendo una canción, mucho menos en este punto Porque Cashmere se centra en un movimiento más oriental o cultural Por ejemplo, una de sus últimas canciones fue muy orientada al Mumbatón Y sí, por más que haga Electro House, Big Room o Sightrends Siempre tiene ese elemento cultural de por medio Y por otro lado tenemos a Brooks Brooks es un artista que siempre está apuntando al futuro ¿Verdad? Quiere este sonido futurista Quiere este sonido que realmente empuje la música electrónica un poco más allá Por más que repita ese sonido unas cuantas veces Así que sí, tengo que admitirlo Es muy cool ver a ambos unirse para esta canción Pero por más que sea cool, yo no tenía altas expectativas Yo no esperaba nada bueno de esto ¿Por qué se preguntarán? Bueno, porque cada vez que Brooks hace una colaboración O se siente 90% Brooks o se siente 90% el otro colaborador Es como que nunca hay un buen balance Pero, aquí viene el gran pero En este caso hay un gran balance De verdad combinaron muy bien sus estilos La composición melódica es la combinación perfecta de ambos artistas Tenemos este pequeño tono cultural oriental No sé cómo explicar lo que pudiésemos conseguir por parte de Cashmere Pero también tenemos este vibe futurista Tenemos este vibe que hemos conseguido en anteriores canciones de Brooks Así que con respecto a composición melódica Creo que tenemos lo mejor de ambos mundos Y yo sé que en cuanto al diseño del sonido Van a haber personas diciendo Oh no, esto se siente más Brooks que Cashmere Pero si escuchan la discografía de Cashmere Si escuchan todo lo que él ha producido Todo lo que él ha creado Se darán cuenta que es otro artista que salta de un lado para otro Realmente no le gusta estar atascado con un sonido No le gusta sentarse y repetir lo mismo mil veces Por más que haya algunas canciones que se repiten mucho entre sí Cashmere ha llegado a tener canciones con estos sonidos En especial aquellos que conseguimos en los breaks o los build-ups Y ni hablar del vocal chop que tenemos Es demasiado característico de Cashmere Saben que de una vez voy a conectar con lo del drop El drop tiene 50 o 60% Brooks Pero tiene suficiente Cashmere como para decir Oh por Dios Nunca me voy a cansar de ese meme Nunca me voy a cansar de él Quiero que lo sepan Yo sé que hay personas que esperaban algo mucho más innovador Personas que esperaban que Brooks saliera de su zona de confort Pero siento que esto Si su meta era apuntar a ambos públicos Pues creo que lo lograron El público de Brooks les va a encantar esto Y amantes de Cashmere estoy seguro que les va a gustar también Pero si lo que buscaban era Brooks entrando al mundo Mumbatón o Brooks saltando el Sightrends O Brooks haciendo XYZ No creo que sea el caso Pero ello no quita el hecho de que esta canción está muy interesante Está muy chévere Y se las quiero recomendar En unas cuantas horas voy a subir mi canción con Fab al canal de YouTube Va a ser exclusiva en YouTube por unas cuantas semanas Él viene siendo un DJ y productor Que tiene tracks con más de 300 mil reproducciones en Spotify Así que sí, presten atención Es de Caracas, Venezuela Actualmente vive en España Y tiene muchísimo talento De verdad estoy muy feliz de haber colaborado con él en esta canción Entonces espero que la puedan checar Se va a subir en un rato Tengan las campanitas activadas Y no olviden escuchar esta canción Si no la han hecho verdad Voices, vamos escúchenla Como saben estoy muy emocionado por el día de hoy Estoy muy emocionado por los lanzamientos que tuvimos En, bueno, las últimas horas y los últimos días Y saben que Nos veremos en la próxima Y no olviden seguirme en Instagram Estoy haciendo reseñas exclusivas por ahí en vivo Entonces tienen que seguirme por ahí Como sea Nos vemos Goodbye Y no olviden seguirme por ahí